Una alegría bárbara poder reabrir la muestra de esta instalación artística justo el día de mi cumpleaños, ya que estuvo suspendida por todo el tema del COVID, de la pandemia, bueno, gracias a Dios pudimos inaugurarla, porque no la pudimos inaugurar antes. Me dedico más que nada al grabado, el grabado en madera que se llama silografía. También incursioné en tela, pero bueno, acá lo que se puede ver es el trabajo sobre todo sobre papel, y con esos grabados también realizo collage y ensamblage, sobre cajas, sobre CDs, después voy armando todo lo que fuese para una instalación. Salir un poco el grabado enmarcado, académico, que también se hace, pero bueno, me di una libertad de utilizarlo con el papel solo e incursionar con otros materiales en otros, digamos, lugares. Y esta instalación surge porque en mis obras a lo largo de este tiempo, de estos últimos años, aparecen ciclos y lunas, que serían como el ciclo de la vida, la luna, el nacimiento, de lo nuevo, de un hombre nuevo, de vidas vividas, las que fueron, las que serán, y nuestra propia vida, porque vivimos varias vidas en una misma vida, ¿no? Y de renovar y el sentimiento de buscar el ser humano, del equilibrio, de lo interior, que todo es un ciclo en la vida. De paso, pueden venir a ver el hito, ver toda la vista de San Luis, y bueno, ver este paisaje maravilloso y visitar un poquito mi muestra. Si tienen ganas, pueden venir, que hay algo para leer, que hay también como una poesía sobre esto de los ciclos y las lunas, y bueno, conocer algo diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!